En la ciudad destinamos mucho tiempo para trasladarnos, en especial las personas que viven en las zonas más pobres y más alejadas del centro. Construimos dos líneas de cablebus, las más largas de todo el mundo, para que miles de familias ahorren tiempo, dinero en sus traslados y puedan disfrutar más tiempo libre. El cablebus es un proyecto de movilidad, pero que brinda bienestar y justicia social. En la Ciudad de México, con el cablebus, la transformación avanza. Claudia Sheinbaum, Tercer Informe.